Música Bueno chicos, pues aquí estamos en nuestra granjita, vale? Ya, a fecha de hoy ya somos nivel 24 Nivel 24, pero aquí cuando estábamos jugando todavía somos nivel 9, oye, pues que le vamos a hacer Nivel 9, he ido aprendiendo cosas, ya tengo acceso a la mina, bueno casi El barco ya lo estoy mandando y hoy por fin chicos, por fin nos hemos metido en el derbi Estamos en el derbi ya, ya esto no tiene parada Esto va a toda pastilla A ver, aquí lo único que tenemos con esto que estamos viendo ahora, pues es que es una faena Es una verdadera faena, yo os digo por qué Porque el silo y el granero todo el rato andamos con la historia de que, ah, veis, ya está Granero lleno, ah, granero lleno, granero lleno, granero lleno Veraderas virguerías, pero bueno, al final ya, pues tenemos un silo y un granero bastante potentes Chicos, hombre, la verdad que muchas cosas ha sido gracias, gracias a la gente del vecindario Porque, oye, pues unos nos vamos pasando cosas a otros Necesito cinta, pues venga, me venden cinta Tengo herramientas, pues venga, vendo herramientas O sea, esto es lo bueno que tiene el vecindario chicos Que nos echamos una mano, pues unos a otros Bueno, aquí veis que ya no, cuando se difumina, vale, es que ya no hay nada más que hacer por ahí Bueno, vamos a poner, ey, ya está, ya están los espacios de producción cubiertos A ver, esto tiene espacios de producción y una vez que los espacios de producción están cubiertos Bueno, pues la única forma que tienes es O bien compras nuevos espacios de producción Bueno, aquí era cuando todavía vendíamos chicos el trigo a 20 Ahora lo estamos vendiendo aún O compras nuevos espacios de producción O te esperas a que uno de ellos acabe y se te quede libre, vale Bueno, vamos a echar una ojeada, a ver que vende la gente por aquí A ver que vende Claro, porque andamos aquí, pues eso A ver si necesitamos algo y tal O si encontramos alguna cosa que nos haga falta y que alguien venda Os puedo decir que de lo que más se vende es trigo Pero claro, luego alguna vez te encuentras Hombre, que te encuentres con un tornillo, con un perno, con una cinta Pues es altamente improbable Pero altamente, o sea Entonces, bueno, pues en ese caso dura, dura, vamos Dura la mitad, la mitad de medio milisegundo O sea, para que os hagáis una idea Que eso, claro, pues es una cosa muy pequeñita Chicos, yo ahora, pues lo que voy grabando Pues son cosas más o menos relevantes Cuando he empezado el derbi Cuando he acabado la primera tarea del derbi Cuando mando un barco Cuando llega un barco Cuando se abre un regalito de estos Una máquina o cosas de estas Hombre, la verdad que ya veréis Mi granja ahora, pues está muy aparente Ya le he puesto vallitas Para diferenciar cada zona, etcétera, etcétera Pero vamos, todavía no está ni con mucho Ni con mucho la definitiva, ¿vale? Bueno, también he empezado a ganar un poquito de terreno He podido comprar, bueno Hay escrituras, hay Hay postes de señalización Hay martillos para clavar los postes Un montón de historias Y luego lo que todavía no he conseguido Es comprar ninguna fundición Hay fundiciones para la mina Entonces, bueno Pues todavía no tengo ninguna Pero yo creo que sin tardar mucho Pues tendría alguna ¿Vale? Bueno, tengo aquí dos zonas distintas de terreno Yo no sé por aquí Luego ya sin tardar mucho Pues voy y las junto, ¿vale? Porque así lo que ando es pasando de una a otra A lo tonto Bueno, una de las cosas que antes se gasta Es el soja Bueno, el soja Parece que es aceite de soja Entonces la soja, bueno Parece que se necesita para comida de animales, chicos Yo la verdad que no lo sabía Pero parece que los Los cerdos Las ovejas Y las vacas Comen una mezcla con soja Yo pues no sé Si eso en la vida real pasa así O no pasa así Pero bueno En el juego sí En el juego pasa así ¿Vale? Bueno, pues vale Pues me parece muy bien Que pase así Oye, pues si pasa así Pues lo ponemos Lo ponemos Sin ningún problema ¿Eh? Sin ningún problema de ningún tipo Bueno Voy a mirar una cosa aquí, chicos Y ahora mismo Estoy con vosotros Porque Ahora, ¿sabéis lo que pasa? Que el boom bichiste Requiere un montón Un montón De caso Que tienes que hacer un montón de caso Porque en el momento Que no le hagas un poquito de caso Bueno, pues Rápidamente Se te ponen a vaguear Los bichos Se te ponen a vaguear Los bichos O bien O bien Pues las máquinas Dejan de funcionar Oye Pero claro Que es así Es así Es como la vida misma Chicos Como la vida misma Sí señor Bueno Incluso tengo Palomiter La palomiter Bueno Ya estamos otra vez aquí Ya El camioncito Que se va Con un encargo Bueno En el derbi Chicos Pues Lo único que hay que hacer Son tareas Tareas normales ¿Vale? Pues Yo ahora estoy Haciendo una tarea Que es Dar de comer A 150 animales No sé si A 150 o a 180 A 180 Bueno Vale Pues Los voy a dar de comer A 180 animales Porque además Como es algo Que tienes que hacer Pues no te cuesta hacerlo ¿Vale? Bueno Ya viene La chica guapa Esta La chica guapa De los ojos Verdes Grandes Estamos mirando Aquí los pedidos Bueno Y la chica guapa Esta ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? O ya No Yo creo que es que La he atendido ya Bueno Pues Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay en el periódico En el newspaper Ey Ey Aquí era cuando andaba yo Comprando trigo Como un buitre a uno Para venderlo a 20 Yo creo que lo vendía Y hombre Pues Venderlo lo vendía Eso sí A veces tardaba un poquito Ahora lo que Me hace falta Pues es Venderlo rápidamente Entonces Claro Para venderlo rápidamente Pues lo tengo que vender Pues a lo que le vende Lo vende este hombre A uno A uno Y ahora Pues estoy con problema De cash Y como no tengo Ningún banco Por aquí Que me haga un préstamo Pues no puedo Comprar Las máquinas Estas Que voy a necesitar Para la mina Que me parece Que cuestan 16.000 Y yo tengo 13.000 Y yo tengo 13.000 Chicos Y os digo Lo que cuesta Lo que cuesta La fundición No 12.500 Pues ya puedo Comprar una Pues chicos Ahora mismo Voy a comprar Una máquina De fundición En el momento Que acabe De comentar Este vídeo Es que claro Lo quiero grabar Y lo que no quiero Es que se anden pegando Pues eso Una cosa con la otra Una cosa con la otra Bueno Vamos a ver Vamos a ver Joder De soja De soja No me queda Nada Para hacer cosas Bueno Menos mal Que ahora Dentro de nada Pues ya Vamos a poder Es que claro Tengo que dar De comer A los animalitos Tengo que dar De comer A los animalitos Bueno De 180 Ya debo Ya debo A 30 Si es que Hay que tener en cuenta Que con las gallinas Pues la verdad Que es una rozada Porque las gallinas No tardan nada Las gallinas No tardan nada Chicos Bueno Ya Tengo aquí Mira Que pesadez Con el AVG Leches Mira Tengo aquí Voy a poner Un poquito De cada cosa Un poquito De cada cosa Si hombre Como no Guapa Me pides Unos huevos Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que los huevos Pues es de los huevos Se venden Ahora mismo Fíjate Tengo puesto Trigo A uno Y no me lo están Comprando No me lo están Comprando Claro También es que Hay que tener en cuenta Que no tengo Anuncio puesto Es muy importante Tener el anuncio Lo que pasa Que claro El anuncio Es importante Tenerlo Pues en alguna cosa Que no sea Trigo Porque El trigo Es lo que tiene Todo el mundo puesto ¿Vale? Pues como tengas Puesto trigo Te van a dar Un poquito De morcilla De gordos A ver Yo ahora Por ejemplo Lo voy a poner En Las Las garrafas De leche Las garrafas De leche Las voy a poner A la venta Estoy ahora Metido En Heide Ahora mismo Chicos Esto no tiene Nada que ver Con lo que estéis Viendo vosotros Ahora Es que claro Voy aprovechando Y haciendo cosas Mira Me han dado un TNT Me han dado un TNT La verdad que El terreno Lo he limpiado Rápidamente Ahora lo tengo Super limpio Me decía uno Pero y como Lo has limpiado Tan rápido Y como Ha subido tan rápido De nivel Y como No lo sé chicos Pues a base de A base de jugar Yo lo que si os puedo decir Que aquí yo no tengo Ni hack Ni nada De nada Ni Pero vamos Nada de nada Esto es Ponerte a jugar Y Bueno pues ir Consiguiendo cosas Haciendo cosas Y Y ya está Ni más Ni menos Ni menos Ni más Chicos Entonces Bueno pues Se puede Llegar a nivel 24 Sin ningún problema Yo este juego Lo empecé Pues eso Me parece que Hace una semana Y algo Pero bueno Es un tema De ponerte a jugar Y Hombre Desde luego Que si no Les haces caso A los bichos Y no plantas Y no cosechas Y todo esto Y yo lo entiendo O sea No puedes estar aquí Pendiente de este juego 24 horas al día ¿Vale? Está claro Mira Ya hemos vendido Si es que Es lo que yo os digo Al final Se acaba vendiendo Pero vamos Sin ningún problema ¿Eh? Sin ningún problema Mira El trigo A1 Ahora ya No lo quiere Ni lo quiere La gente Oye Pues yo es que Alecino Nacho Si no Compran El trigo A1 Que leches van a comprar Que voy a vender Que voy a sembrar Bueno, bueno Pues nada Tendré que sembrar Otras cosas Porque está claro Que el trigo A1 Pues oye Aunque sea muy rápido El trigo Que se genere rápidamente Bueno Pues igual El trigo se genera Me parece Crece cada 2 minutos Bueno Pues igual Tengo que poner Ya no sé cuánto tiempo Tarda El maíz Me parece que 5 minutos Pues igual Oye Tengo que empezar A poner maíz Que tarda un poquito más Pero bueno Por lo menos sé Por lo menos sé Que lo voy a vender Porque si lo otro No se vende Pues De poco te vale ponerlo O sea ¿Para qué? ¿Para comértelo Con patatas fritas? No Hay que poner algo Que medianamente Se venda Claro Y ahora os digo Cuánto tarda El maíz En producir 5 minutos 5 minutitos Tarda El maíz Bueno Pues oye 5 minutos ¿Qué le vamos a hacer? Pero si es que Esto es la ley De la oferta Y la demanda Chicos Eso sí El maíz Pues Yo creo que sí Que se vende Bastante bien Además Al precio más caro ¿Vale? Lo único Bueno Pues que no nos va A dar tantas herramientas Y tantas cosas Porque claro El tema es Utilizar el truco este Del almendruco Que es Como el trigo Solo tarda Dos minutos En crecer En crecer ¿Vale? Digamos Cada vez que recoges Una serie de productos Da lo mismo Que sea Lo que sea Trigo Maíz Zanahorias Caña de azúcar Lo que sea ¿Vale? Cada vez que recoges Un cierto número De ellos Bueno Pues te dan O herramientas O material Para mejorar La granja Y el silo ¿Vale? Vamos a ver Herramientas son Palas Picos Bueno Aunque a mí Picos todavía no me han dado Porque no tengo la mina Sí Me parece que algún pico Se me han dado Sierras Cartuchos de dinamita Y TNT Entonces La sierra Ahora en un principio Pues sirve Para cortar Árboles grandes Y árboles Que pongas Pues estilo Cerezos O estilo Manzanos O cosas de estas Luego Está El hacha El hacha Que sirve para romper Árboles pequeñitos O bien Para romper Frambuesos O cosas De este estilo Luego Con el Cartucho de dinamita Se vuelan Por ejemplo Rocas Pequeñas De estas Que están Está una sola Con el TNT Con el TNT Que tiene Detonador Y todo esto Lo que se hace Es Poder explotar Grupos de rocas Y luego Hay herramientas Perdón Herramientas no Hay utensilios O cosas que hacen falta Para mejorar el granero Y el silo Como son Pernos Placas de madera 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 Cintas adhesivas Tornillos Clavos Y me parece que no se me olvida nada más Y eso os digo chicos Eso os digo O sea que Bueno mira Soj Se nos está Dando Todo el Soj Bueno Voy a hacer otro Intento con el Trigo A ver si Y oye Pues La verdad que Tampoco tenemos Muchas más Cosas que contar Los diamantes Ya veréis en que Nos los gastamos Normalmente Nos los hemos gastado Ampliando las casillas Para producir cosas Por ejemplo Hemos mejorado Pues que se Pueda producir Más pienso Vale Y también he mejorado Me parece que ha sido La de La de la leche La de la leche Y la de la azúcar Bueno La de la azúcar Si Esta Esta Azucarera Y nada más chicos Venga Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Bye bye